Bienvenidos a un episodio especial de nuestro videoblog. Hoy exploraremos un tema que está transformando la educación en las escuelas de todo el mundo. La educación de la mentalidad. Abordaremos cómo la educación de la mentalidad y las habilidades suaves revoluciona la manera en que los estudiantes se preparan para enfrentar el futuro. La educación práctica de la mentalidad, habilidades, valores, coeficiente emocional, felicidad, ciudadanía y una mejor capacitación docente es lo que permitirá generar los cambios sociales, políticos y económicos que requiere hoy la humanidad. Así lo señalaron diferentes expertos en educación, pedagogía y filosofía reunidos en la cumbre internacional Habla, iniciativa para priorizar la educación en la agenda pública de México, celebrada en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México y en la cual Crónica estuvo presente. Se trató de una fiesta pedagógica donde antiguos conceptos como excelencia académica, promedio escolar o calificaciones de exámenes fueron relegados. Yuval Noah Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, historiador, filósofo y escritor, dijo que la principal habilidad que será necesaria en la educación es desarrollar una mente flexible, que siga aprendiendo y adaptándose a las nuevas realidades. Las habilidades serán importantes en el futuro, la inteligencia emocional y la comunicación estarán entre las más relevantes, explicó durante su conferencia enlazada vía satélite. El reputado intelectual internacional explicó que el conflicto actual entre Israel y Palestina es el resultado de quedarse atrapado en las ideas del pasado, disfuncionales, que solo generan dolor y muerte. Por su parte, durante el panel Cómo está la educación en México, Patricia Vázquez, presidenta de Mexicanos Primero, dijo que los datos revelan que México tiene un sistema educativo inmensamente enfermo. Reveló que en el presupuesto de egresos de la Federación 2024, que prepara la Cámara de Diputados, habrá menos dinero para la educación y la primera infancia. Se le asignarán 100 pesos a cada maestro para su capacitación. Fíjese usted nada más. En el mismo panel, Patricia Gannem, de Educación con Rumbo, resaltó el trabajo de los maestros que juegan un papel muy importante, pues los países que han salido adelante apostaron fuertemente en la formación de sus maestros, siempre sostenida en la investigación formal. En esta cumbre internacional Habla sobre Educación, también se habló sobre la necesidad de aprender a ser ciudadanos. Las adicciones ocultas en las escuelas y centros deportivos. Y Eufrosina Cruz, activista zapoteca para los derechos de comunidades y mujeres indígenas, dio una muestra del poder que tiene la educación de la mentalidad, pues ella logró salir de su contexto natal, evitó ser casada a los 12 años, como era su destino, y ahora es una talentosa conferencista, escritora, exdiputada federal y autora de la primera ley que protege a las niñas y jóvenes contra los usos y costumbres de algunos pueblos. Este evento fue una ventana hacia el futuro de la educación. Estén pendientes, amigas y amigos, de nuestras publicaciones en Crónica para descubrir cómo deben ser preparadas las generaciones actuales y las futuras para enfrentar los desafíos del mundo real. Asegúrense de darle me gusta a este videoblog y compartirlo para que más personas puedan conocer esta transformación educativa de la educación de la mentalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!